Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo 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 gameplay de Ghost Recon Wildlands y en esta oportunidad tengo un gameplay pequeño donde voy a mostraros cómo debemos conducir de manera segura un helicóptero así que vamos a buscar el helicóptero y ya volvemos un helicóptero y ya volvemos con un helicóptero y ya volvemos con un helicóptero y ya volvemos bien hemos llegado aquí tenemos un helicóptero y ahora vamos a ver, arriba hay un avión, vamos a ver cómo podemos pilotarlo de manera segura voy a sacar el drone pero más que todo para que lo veáis desde afuera, que bello es y ahora voy a mostraros cómo conducirlo de manera segura bueno lo primero que hay que hacer es abrir la puerta, es una broma ya lo sabéis yo piloto, bueno pues lo ideal primero que nada es subir, 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 mucho, mucho, mucho ok, luego si queremos avanzar no basta solamente con darle a la W porque él no baja, lo veis es lo que hace es cabecear, de hecho ahí lo dice, cabeceo es S y W ok, como veis él avanza pero poco entonces lo que tenemos que hacer para avanzar es darle a la W y al Shift esto implica que va a avanzar pero a su vez también como tenemos el morro hacia abajo va a bajar si queremos elevarnos y mantener un poco la velocidad pues soltamos la W que él mantiene en su velocidad y luego le damos a la S para que él se eleve como veis él no levanta tanto el morro y eso implica que no nos frenemos tanto si soltamos, y yo sigo presionando el Shift, por cierto, si suelto el Shift, espera que viene un misil espera 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 que he elegido una zona mala y viene ahora un misil sería malo que nos derribe si viene bueno ya ha pasado vale pues lo habéis visto, es muy sencillito para avanzar pues la W con el Shift como va bajando en picada lo veis y no queremos tocar suelo todavía pues soltamos la W y él mantiene en altitud y mantiene y mantiene la velocidad dejo presionado el Shift, no lo he soltado si quiero frenar suelto el Shift, veis el Shift y él trata de ubicar su posición veis sencillo el Shift es lo que él debería hacer es elevarnos pero como yo si le doy a la W en vez de elevarnos él nos va a avanzar y con un leve movimiento hacia abajo suelto la W, veis y nos mantiene la velocidad y la posición no se eleva porque para elevarse tenemos que presionar la S para que él se frene él se va a elevar únicamente cuando no tenga movimiento horizontal veis ok ahora vamos a aterrizar vamos a aterrizar aquí en este campo parece bien o aquí arriba de este edificio si no tengo soldados alrededor pues para aterrizar bajamos la velocidad como lo veis ok y a su vez le damos a control para que él vaya bajando su posición vertical aquí no hay enemigos así que vamos bien entonces vamos bajando yo voy presionando el control pero lo voy soltando voy presionando y soltando veis para que él vaya bajando poco a poco presiono para que baje y suele veis entonces aquí por casualidad hay una visión pero no lo voy a hacer eh voy a echar un poquito hacia atrás un poquito hacia la derecha vamos a entrar bien aquí ok bajamos un poquito más veis buf cuidado 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 yo elegí el sitio más más complicado pero vamos a aterrizarlo ahí ya que dije que lo voy a aterrizar ahí lo voy a aterrizar ahí al menos lo voy a intentar pero aquí está bastante bien el juego cuidado 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 ok ahora parece que ahora sí parece que ahora sí y mira casi perfecto vale hemos reventado las aspas porque ha tocado con la pared esta de aquí pero el aterrizaje ha estado como yo he querido justo aquí aquí quien vive bueno ese ha sido el fin de el helicóptero y no puedo bajar no puedo bajar no hay manera de bajar jaja me he quedado atrapado me he quedado atrapado que gracioso tírate hombre de verdad ok ahora sí me tiro wow bueno pues esa ha sido la conducción de un helicóptero un momento si te ha gustado dale like puedes comentarlo el aterrizaje no ha sido muy perfecto pero vamos a buscar otro helicóptero y lo vamos a aterrizar en una zona despejada que no hayan paredes para que veas que es la manera de aterrizar muy sencilla vamos a buscar un helicóptero a ver si consigo alguno aquí hay una misión de robar un helicóptero ah es cierto que aquí está el helipuerto el helipuerto no perdón el aeropuerto pues no sé no sé dónde el helicóptero disponible aunque trabajan para el mismo tipo parece que Nidia y el pulpo no se llevan muy bien es normal que cada uno recele del otro si alimentamos bien ese recelo podemos hacer que inician su propia guerra bien aquí tenemos otro helicóptero vamos a montarnos en él y vamos a llevarnos los de aquí primero que nada como dije antes nos elevamos nos elevamos cogemos altura ok vamos a un a un campo aquel campo por ejemplo luego rumbamos hacia allí y presionamos la W vamos en esa dirección fijaos que el baja pero no baja tanto bueno ahora si baja soltamos la W y el mantiene la altura mantiene la altura uff ahí ya ha explotado alguien vale vamos a tratar de bajar en esta carretera vamos a simular que vamos a hacer una misión por aquí y más vamos a bajar aquí cerca del río que parece aquí mismo entonces damos hacia atrás para que él se frene lo veis bajamos con el control poco a poco vamos presionando y soltando presionando y soltando vamos a cuadrarnos de esta manera fijamos la altura ok y habéis visto no ha sido tan brusca tampoco y hemos utilizado perfectamente bueno si te ha gustado el gameplay dale like y coméntalo que es importante compártelo para que otras personas lo puedan disfrutar también te tengo que decir algo está un gameplay anterior creo que es el que le sigue a este el anterior a este donde hay un hay un sorteo que estoy haciendo te recomiendo que veas el gameplay para que participes en el sorteo uy me van a lanzar un misil participa en ese sorteo si te lo has perdido porque ha pasado varios días y ya no puedes participar en ese sorteo no te preocupes voy a hacer otros sorteos pero por lo menos te recomiendo que te suscribas a mi canal y le das a la campanita para que así estés al tanto de cuando sale los próximos sorteos así que este gameplay lo dejo hasta aquí espero que lo disfrutes y participa en el sorteo si todavía está activo y si no en el próximo mucha suerte hasta la próxima chao gente